Sin tener visión, debo compartir y recorrer los mismos lugares que los demás, en mi caso como padre de familia, tener que ir a la mañana y tomar el colectivo, o que me lleven en un auto, los lugares donde yo transito todos los días, que me encuentro con un montón de obstáculos y por ahí me genera miedo, por ahí me desorienta, pero en general la idea es interactuar con quienes se me cruzan para saber que me puedo equivocar como cualquier o que necesito ayuda o que no la necesito y debo transitar compartiendo esos espacios. Siempre me recuerdo que así como tengo derechos de moverme por ciertos lugares, también tengo la obligación de comportarme como un ciudadano más, que no pone en riesgo a los demás, pero que también hace un uso responsable de los lugares. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Derecho a la movilidad personal.